Señores, señoras, por fin ha salido Pokémon GO Algo que todo el mundo creo que estaba esperando Y no sé si es la versión ya definitiva Pero tenía que venir cuanto antes a anunciarlo Chicos, Pokémon GO ya está en la Play Store Como veis, estas son las imágenes que yo creo ya os habían mostrado anteriormente Y bueno, he estado hablando con un par de personas que ya la han probado Y me han dicho que les ha decepcionado un poco Yo, como estoy grabando el vídeo desde el ordenador No puedo probarlo, obviamente Pero simplemente vengo a darle la noticia a vosotros Para que si no estáis enterados Bueno, lo sepáis ya y podáis ir a la Play Store cuanto antes Y lo podáis descargar Así que bueno, eso ha sido todo Era un pequeño vídeo informativo Y nos vemos en el próximo Adiós